Ya, muy bien, vamos a continuar donde quedamos la última vez, a ver si me funciona el control Por la yush A ver, ¿y por qué no funciona ahora? A ver Ah, ahí está, ahora sí, falta poner la ventana activa Ahora, ahora sí, entonces, ¿dónde habíamos quedado? En el templo del fuego Y hasta pasar el templo del... ¿Qué está pasado? Tengo la tónica azul porque me metí a la caverna de hielo Tengo el... Tengo el templo del bosque listo Voy a darle fuego Ya, vamos a ver cómo se pasaba esta cosa, porque ni me acuerdo O bueno, algo me acuerdo, esta opción no fue hace mucho tiempo Pero... Bueno, se entiende Esta vez no fue tan difícil apuntar, estoy impresionante Si la memoria no me falla, aquí obtengo el martillo Megatron Megatron Hammer ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Link? Es el Tarunia Pero ahora no es el momento Ganondorf está causando problemas en la montaña de la muerte Otra vez Ha revivido Ay, espero esto Esta música No me había dado cuenta Pero esta versión de Zelda es la... Es la primera edición que tenía música como árabe Pensé que lo bajé al azar Me acuerdo que aquí se podía hacer unos bus con la caña de pesca Pero ya no importa Así que estamos jugando una joya Literal es una joya, es la versión original Interesante Ya Bueno, no hay mucho cambio con respecto a la versión modificada Yo me acuerdo que en la versión original la sangre de Ganondorf sale roja En la modificada sale verde Y también le cambiaban la canción del Tempo del Fuego Porque tenía problemas religiosos y todas esas cosas raras Pero aquí no nos interesan esos temas Supongo Que no habrá problema Ya, entonces Aquí en este Templo del Fuego Están un montón de Gorons encerrados Porque se los van a dar de comida a Bulbagia El dragón del templo Y lo que tenemos que hacer es rescatarlos Por cada Goron que rescatemos seguramente encontraremos algún tesoro o llaves Que nos permitirán abrir otras puertas Y ese tipo de cosas Ya Hoy día Estoy de buen ánimo Hace poco Agradó un videíto En el otro canal de Topos Suranos Un video de matemática y esas cosas raras Que la gente normalmente no quiere ver Ah, que terrible Ah, pero aquí no Necesito venir para acá Estoy puro weando A ver No No necesito estas cosas Ah, espera Bueno Alguien se preguntará ¿Por qué demonios tengo fuego azul en el Templo del Fuego? Y no me sirve para nada Me ocurre que La última etapa que pasé fue La caverna de hielo ¿Por qué pasé la caverna de hielo tan pronto? Primero porque puedo Y segundo porque era necesario Para obtener la espada Bicolon ¿Y por qué quiere la espada Bicolon? Porque pega fuerte Pega terrible, rígido Y eso Y fodía Ahí sí que lo hice Ya De aquí ¿A dónde me voy? ¿Puedo ir para allá? ¿O puedo ir? Voy por acá primero Me caen mal esas calaveras De repente te cortan el salto Vamos a ver que me encuentro Otro corón Ya no le voy a hablar nada Es una pérdida de tiempo Total Supongo que ya lo voy a hablar para que se vaya ¿Estás liberándome? ¿Puedo irme ahora? Obvio Ándate de aquí Imbécil Aquí está el secreto por salvarme Un muro que puedes destruir Con la cosecha especial de los Gorons Sonará diferente de lo normal Si lo golpeas con tu espada Un cosecha especial se refiere a las flores bomba Por si acaso Poniendo un poco de contexto sobre esto en general Lo que estoy haciendo es pasar el cel de abogarín El tiempo desde cero Y también aprovecho de colocar en la Ay, en la ¿Cómo se llama? Voy colocando en la descripción marcas de tiempo Donde consigo cosas relevantes Por ejemplo la escultura dorada Cómo sacan una llave Todas esas cosas ¿Veis? Entonces Si bien esta cosa es Un simple gameplay Completamente improvisado Todo esto queda grabado Y también servirá como guía Sirve como guía en caso de que alguien quiera Ay, cómo saco tal huevada Y ahí está Lo ves en las marcas de tiempo En la descripción Y así Muy sencillo Upa Araña A ver cuántas llevo Llevo 56 56 56 esculturas doradas Todo esto se va directo al judú No sé Si alguien sigue esta llave Podré encontrar por lo menos 56 arañas Por decirlo Ay, mierda Me caí con la lava Vamos a ver Vienen los murciélagos de fuego Yo me acuerdo que hicieron atado Por esa canción de fondo No, que parece Problemas religiosas Que suena como a árabe Musulmán Pero no se entiende nada No tiene letra No dice nada O tal vez si dice algo Pero no se entiende No importa Da igual Opa A ver qué dice este desgraciado Ah, sí Ándate Te diré un secreto Por salvarme Hay interruptores En este tiempo Que debes cortar Que debes cortar Para activarlos Pero también Puedes usar la cosecha especial Ah, se refiere a los cristales Hay unos cristales Que hay que golpearlos Con la espada Y se activan Pero también Les puedes tirar una bomba Ah, sí Ah ¡Ah! ¡Tú para acá! ¡No te veo así! Bien, vamos a ir derecho Arrancó justo Ya ¿Qué le pasa? Opa, salte muy fuerte ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tú, Mare? ¿Por qué? Ahí sí, jaja. Bien. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Estos pisos de lava sonar todos desagradables. Pero con el martillo no va a ser pedazos de... ...da la vuelta. Ya. Ahí está el cristal que hablaba el Goron. Son interruptores que los puedas activar. Ya sea cortándolo con la espalda como tirándole bombas. Así. ¡Vamos! 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 ¿Estás haciendo una tonalía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué secreto dice este? ¿Estás le dándome? ¡Un secreto! ¿Cómo recompensa por salvarme? Cuando estés incendiándote puedes apagarte girando con tu espada o rotando hacia delante. Ya, el de robar se lo sabía, pero no el de hacer ataque con giro con la espada. Voy a empezar a tratar de nuevo. Muy bien. A ver, creo que podría costar algo más. Me sorprende lo grande que son esas rocas y el poco daño que hacen. No, 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 no. Es un enemigo, es una puerta que se avalanza y te golpea, la puedes reventar con una bomba. Básicamente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! La nueva va por aquí. Vamos a probar. ¿Cuántas pocas flechas que tengo? Debería obtener el carcajón. Sería re triste caerse aquí, bueno. Retrocedes un montón. Tengo mapa o brújula. Mapa. 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 Bajada de chucha suprema. Oh. Bueno. Me alcanzo al desgraciado. No se me ha salto. No se me ha salto. No importa. Ay, no salto. No importa. ¡Suscríbete! Aquí vamos de nuevo Ahí tengo que botar de nuevo ese bloque ¿Por qué? ¿No me pongo que enchar? ¡Aaah! ¡Qué plasta, weón! ¡Suscríbete! 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 Ya, pero la cosa Tengo que quedar por aquí Opa Ah, me pasé Y ahora sí, sin caerse Muro de fuego Upa Upa Vamos Cállese, hada Ay, coche tu madre No, por la cresta Odio cuando pasa eso Solo falta que me caiga aquí nomás Otra vez No, por la cresta No, por la cresta Ahora sí Opa Casi la salto mal No, por la cresta 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 Ah Normalmente no lo hace No, no, lo saco Por aquí Debería haber un espantapájar secuo Sí, allá está Ah, tengo que ponerme allá Ahí sí Eso de allá Entonces aquí No funcionó ¿Pero cómo? Ya ese desgraciado Me bloqueé ahora Ahí está Entonces Entonces Con este espantapájaro Yo puedo cachero Exacto Y aquí Para acá Es cultura dorada Ah, por la Yuya Para el lado Es Controles Ya, que sigue aquí A ver cuántas llevo 59 Si la madre no me falla Aquí tengo que ir enganchándome Con el gancho Alcanzo a llegar Alcanzo a llegar Alcanzo a llegar Ay, me va a obligar a bajar Oh, che tu madre Por la chucha Vamos a aprovechar de recuperar algo de vida Y espero no caerme Porque quizás no se ve mucho Como que esto ya lo he visto antes Pero no importa A ver Aquí voy a tomar un camino un poco diferente Porque ya tengo una llave Una llave para poder abrir esa puerta de allá A ver si alcanzo, no alcanzo Sin miedo al éxito Espera No, hay cosas que ves acá Vamos a devolvernos No, hayas�� Nada más Pero no, hayas No, me he tirado por este agujero. A ver qué dice este desgraciado. Un consejo. En algún lugar de este templo te encontrarás con criaturas que bailan al atacar. Las flechas no los dañan. Puede que necesites algo de la cosecha especial, Goron. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Por ahí. Ahí. Ahora, por otro lado. Ahora no me ha dado el otro. No estoy aquí. No. Ahora sí. No. No. V корta. Vamos. Enfim. Vamos. No. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no Casi Aquí, si la memoria no me falla, sale el martillo ¿Vai a araña aquí? ¿Por qué no? Un poquito Vamos a poner No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, por la chucha, nadie bulea Ah, la hora Un secreto por salvarme, a ver Hay una puerta oculta dentro de la estatua de la entrada del tiempo Pero la cosecha especial buena no funcionará con ella No, 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 no Ay, a ver Ya falta poco Solo tengo que Puestrar la llave del jefe Tiene que se refiere a esta cosa ¡Aaah! ¡Que era buena mierda! ¡Viven! ¡Viven! ¡Ya Rodriguez! ¡Viven! ¡Gracias! Y creo que esta es la ultima araña Si, tengo todas las arañas del templo Y tengo 60 en total Excelente Necesita Poder de fuego 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 Con eso estamos bien Vamos por el jefe El templo ya está completo Creo que no me queda ni siquiera un cofre por abrir No No, nada Está completo, tengo todas las arañas Y el templo, sí, estamos listos Creo que esta es la primera etapa que completo Completita la primera Sin que me quede nada pendiente Ay, qué bonito Tengo un volvagia Vas a sacar la concha de tu madre de la con culiao Yo creo que este es uno de los jefes más memorables de este juego Es como el más Único No sé qué diablo Puta que bacán el hueón Me manié Ya no importa Toma No importa Vamos 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 No importa No importa Lion Tan No importa ¡Suscríbete! 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 Recuerdo que... había un manga de Zelda y en una parte Link niño adoptaba un dragoncito lo compraba en el mercado y resulta que después ese dragoncito era aflujado porque era un Dorf y se transformaba en volvaje y lo tenéis que matar, y era muy triste Oh, la weá En fin y era súper triste porque el dragon estaba sufriendo cuando estaba haciendo maldades por culpa de Ganondorf y tenéis que piteártelo yo tenía alternativa cuando lo matáis que la camisa se acuerda de Link Oh, igual la matriz En fin Durio manga de Zelda Ya, aquí lo que le hace falta a estos juegos es el botón que presiona Start para Skippear Hubiera sido fabuloso que lo tuviese pero no tiene Pero gracias hermanito realmente aprecio lo que hiciste te doy las gracias en nombre de toda la raza Goron te has convertido en un hombre de verdad como lo pensé Por cierto, yo el salvaje Darunia me convertí en el gran sabio del fuego No es divertido hermano Bueno Esto se debe a lo que llaman destino Nadie más es más feliz que ayudarte a encerrar la maldad de aquí Hey hermano, toma esto Este es el medallón que contiene el poder de los espíritus del fuego y mi amistad Ah, que lindo Ah, que lindo Otro medallón que sirve para nada Parecen medallas de gimnasio de Pokémon Ahora todos los Pokémon por debajo de nivel 30 te obedecerán sin chistar Jojojo El grater de la montaña de la muerte Ya, voy a dejar este video hasta aquí porque hay cosas que hacer y ya es muy tarde Vamos a guardar ante todo Eso sería todo Adiós Adiós Adiós